Música Mismo trabajo, mismo salario, sector feminicado, salario devaluado, andanda RACA LAB, andanda tú a la... Hoy Día Internacional contra la Brecha Salarial, desde LAB hemos querido poner el foco en los trabajos de cuidados, es decir, pensamos que la brecha salarial es algo estructural y para acabar con ella es imprescindible hablar del injusto reparto de los trabajos de cuidados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay una división sexual del trabajo mediante la cual todos los trabajos de cuidados, tanto en el mercado laboral como fuera de él, se nos impone a las mujeres con la precariedad que esto supone y con la brecha salarial que esto genera, porque son los trabajos más precarios y los menos reconocidos, y hasta que no abordemos el tema de la brecha salarial desde un reparto y un reconocimiento de los trabajos de cuidados, no vamos a acabar con ella. ¡Sainzalana! ¡Hay tortú! ¡Soldata RACA LAB! ¡DEL CETÚ!